Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos, bienvenidos al canal y yo soy Zemtex y esto es The Division 2. Ya está disponible la actualización 11, el modo cumbre en Nueva York, la temporada 3 de cacería y todos los cambios y mejoras implementadas en el último parón por mantenimiento tal y como estaba previsto. También era previsible, tal y como ocurrió en el servidor de pruebas, que parte de los jugadores hayan fundido rápidamente parte del nuevo contenido, cuando hace días que se advirtió que después del lanzamiento habría cambios y de hecho ya deben aplicarse cambios de manera inminente para mejorar aspectos clave de todo lo que viene de nuevo en el juego. Es decir, que hay jugadores que queman contenido que no está terminado, por lo que es difícil darle más o menos valor. Otro tema, que también está ahí, es porque no se han aplicado estos cambios antes de lanzar el contenido si hace ya más de dos semanas que se sabía lo que se cambiaría, pero en fin. El caso es que se avecina un parón por mantenimiento fuera de agenda mañana jueves 24 de septiembre en el que se pretenden abordar algunos problemas que interrumpen el progreso normal de los jugadores. Por ejemplo, cuando se debe obtener el nuevo cofre exótico, cuando deben moverse elementos del escenario y no se mueven en algunas misiones o directamente desaparecen por unos instantes, respecto al fallo del vídeo de la temporada 3, respecto al cambio de atributos y funciones de las modificaciones equipadas sin previo aviso, respecto a los indicadores del nivel de alerta de los puntos de control, respecto a las habilidades desplegadas que se vuelven invisibles, respecto al reloj SHD que se pone de color rojo y respecto a algunos fallos de la interfaz de usuarios en casos muy concretos, entre otros problemas. Los desarrolladores están trabajando en todos los problemas descritos, pero muy probablemente no estarán solucionados todos para el mantenimiento de mañana, insisto una vez más, jueves 24 de septiembre. Por lo tanto, habrá que tener paciencia, teniendo en cuenta que hay actividades que tienen fecha de caducidad, como la temporada 3, por lo que solucionar ciertas cosas no puede demorarse demasiados días. Pero como decía al principio, aparte de estas mejoras, el modo cumbre mejorará a corto plazo con la implementación de algunas de las demandas más populares de los jugadores. El problema es que hasta ahora la única valoración que tienen es la de los jugadores de PC que hemos sido los únicos que hemos podido probar el contenido antes de que se lance. Los eventos globales han sido parcialmente rediseñados para ofrecer una mejor experiencia en base a los comentarios vertidos por la comunidad en este sentido. Respecto a la temporada 3, tenemos un nuevo evento global que consiste en acumular lo que imagino que se traducirá como pilas, las cuales provocan que recibamos más daño. Estas pilas las pasamos a los enemigos mediante el cuerpo a cuerpo o bien moviéndonos entre coberturas. Estas pilas se mantienen en los enemigos durante un tiempo prolongado, con lo que reciben más daño, pero los veteranos las pierden lentamente, mientras que los élites o enemigos con nombre, las pierden considerablemente rápido. Y finalmente, respecto a los jugadores nuevos que han visto como tienen acceso al pase de año 1 sin haberlo comprado previamente, al ser un fallo de los desarrolladores, no habrá penalización alguna y por supuesto, este pase de año 1 se quedará accesible en la cuenta de cada jugador que lo tenga sin que lo haya comprado. Os recuerdo que suscribirse es gratis y que ayuda mucho. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro lato. Hasta ahora.